¿Qué onda? Soy Raiza y el día de hoy les traigo un video que ustedes me pidieron muchísimo. Puso un Twitter que les preguntaba, ¿qué preferirían? Que les pusiera mi top 10 de canciones de K-pop o mi top 10 de los mejores animes que he visto en mi vida. Estaba muy cerrada la competencia, pero triunfó el anime al final. Entonces, pues ya solo que les traigo en esta ocasión. Como ustedes saben, no es el que me encanta a nivel super me pergúo el anime. Gracias a mi mamá, he visto anime desde que estoy muy, muy, muy pequeño. Entonces fue muy difícil escoger cuáles son mis animes más favoritos de todos los tiempos y reducirlo a solamente una lista de 10. Pero después de pensarlo mucho y escribir y usar muchísimas hojas de mi libreta, finalmente escogí mi top 10. ¡Empecemos! Ok, ahora mi top 10 es básicamente animes que he visto que son muy, muy, muy buenos, pero que también en mi vida se volvieron muy cercanos a mi corazón. Entonces, algunos de ellos no son recientes, de hecho son animes bastante viejos que vi cuando estaba peque, pero como se metieron muy dentro de mi kokoro, pues están en esta lista. En el décimo lugar decidí colocar a Sakura Card Captor. ¿Qué me llamó la atención de este anime? Para empezar, sus dibujos lindísimos. Estética preciosa. Todos tienen este look muy elegante, muy adorable, los colores me encantan. Pero lo que más me gusta de Club es el diseño de la ropa que usan los personajes. Sakura tenía un traje diferente diseñado por Tomoyo para cada batalla. Tanto el uniforme de verano como el de invierno estaba muy bien cuidado. Todos los trajes de este anime tenían un nivel de cuidado increíble. Se notaba que estaba hecho como con mucho corazón y mucho amor. Todo en este anime es bueno y es muy elegante, como les digo, muy cute, muy al estilo Club. Probablemente ya sabes de qué se trata porque es un anime súper, súper, súper icónico. Pero si no sabes de qué se trata, tienes que correr ya y verlo porque es increíble. La disparate trata de esta chica que se llama Sakura y ella por error abre un libro. Y este libro empieza a liberar muchísimas, muchísimas cartas Clou. Estas cartas tenían poderes encerrados en ellas, pero ahora que ya están libres y empiezan a crear caos en el mundo. Entonces, pues como Sakura fue la que las liberó, ella tiene que ahora encargarse de capturar las cartas y regresarlas a la forma humilde que merece. Es que eso es lo que ella dice. ¡Regresa a la forma humilde que mereces! ¡Carta Clou! Eso lo dice. Entonces tenía que incluirlo ahí. No es cierto. ¡Regresa a la forma humilde que mereces! ¡Gastadlo! Obviamente hay más cosas. Te va a gustar muchísimo Sakura Kakate si no lo has visto. Y si ya lo viste, obviamente ya sabes de lo que te estoy hablando que es lindísimo. En el décimo lugar tenemos el increíble Getalia. Este anime lo vi hace muchísimos años. Lo que me llamó la atención de este anime es que todo el mundo en ese tiempo estaba mencionando Getalia. Todo era como, ¡aja! ¡Como Getalia! ¡Aja! ¡Getalia esto! ¡Getalia aquello! Yo estaba, pues, ¿qué es Getalia? ¿Por qué todo el mundo está hablando de Getalia? Tengo que averiguarlo. Entonces vi el anime sin tener expectativas y cuando comienza te das cuenta que los países son representados con personas. Te narran hechos históricos y situaciones entre países, pero como entre personas. O sea, por ejemplo, si Alemania se alió a Italia en la Segunda Guerra Mundial, te explican cómo es que se conocieron. Luego como que la personalidad de Italia con Alemania en las guerras. Y está increíble. Y cuando te narran la historia de cuando los países afán ya estaban comenzando. O historias de los países muy, muy, muy en el pasado. Se llama Chivitalia. Y todo está en versión chiquita, chivi. Además, como ustedes saben, me encanta, me encanta la historia. Me encanta aprender sobre historia. Entonces Getalia me está dando dos cosas que me encantaban. Anime de historia. En octavo lugar también tengo otro anime un poco viejito que me gustó mucho. Y se llama Cronos Crusade. Tal vez lo hayan escuchado, tal vez no. No es como increíblemente famoso. Lo descubrí originalmente porque compré una revista de anime. Creo que se llamaba Conexión Manga. Y en esta revista estaban hablando sobre Cronos Crusade. Y pasaban las fotos de los personajes y de qué se trataban. Me había llamado mucho la atención. Así que pues decidí darle una oportunidad y verlo. Y todo comenzó en el opening. Me había encantado la canción. La animación que mostraban me pareció muy bonita. Entonces dije, ok, creo que esto me va a gustar. La historia está en 1928 en Nueva York. Y seguimos a nuestra principal que se llama Rosette. Y ella se unió a la Orden Magdalena como una monja para trabajar como exorcista. Mientras ella trata de encontrar a su hermano Joshua. El cual al parecer fue secuestrado por un demonio. Para poder salvar a Joshua, ella hace un pacto con ese otro demonio que se llama Cronos. Entonces, él tiene que prestarle su poder a Rosette. Para que ellos puedan ayudar al mundo a través del caos que todavía están viviendo después de la Primera Guerra Mundial. Y librar el mundo de demonios. El problema aquí es que cada vez que Cronos utiliza mucho su poder. Rosette lleva un reloj con ella que le va quitando tiempo de vida. Y cuando el reloj llega a la medianoche, ¡pum! Finito. Se nos va. Tiene muchos temas acerca del bien, el mal, qué es el bien, qué es el mal. Es increíble, a mí me encanta. Lloré muchísimo cuando se terminó. Tienen que verlo. En el séptimo lugar decidí colocar a Sailor Moon o Sailor Moon. Este fue el primer anime que vi en la historia. Yo era una super medio perpeque y empecé a ver Sailor Moon porque a mi mamá les gustaba. Y a mis primas mayores también les gustaba. De hecho, tengo como que esos recuerdos en los que yo iba a visitar a mis primas mayores. Les encantaba ver los supercampeones. Y después de los supercampeones pasaban Sailor Moon. Entonces yo lo veía con ellas muchas veces. Y me encantaba. Lo primero que me llamó la atención de la serie, obviamente, era que los dibujos eran muy bonitos. Tienen muy bonitos colores. Hasta la fecha me encanta todo lo que tiene que ver con Sailor Moon. Porque creo que la estética que usan para este anime es increíble. Es un anime súper medio pericónico. Todo el mundo ya sabe de qué se trata. Es de esta chica que se llama Serena. Que agradece a una gatita que se llama Luna. Descubre que ella es una Sailor Scout. Y tiene que reunirse con las otras Sailor Scouts. Y salvar el mundo y el universo. Hay obviamente más historia. Esto es muy a grandes rasgos. Es increíble. A mí me encanta. Es una gran parte de mi infancia. Entonces está en el séptimo lugar. En el sexto lugar tenemos a la melancolía de Haruhi Susumiya. ¡Uf! 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 ¡Buenísimo! Era una niña que está obsesionada con la melancolía de Haruhi Susumiya. Ella estaba de ¡Velo, velo, velo! ¿Cómo yo tenía que verlo entonces? Ella me explicó que había dos maneras de ver el anime. En orden cronológico. O en el orden en el que pasaban la serie en la tele en Japón. Lo cual me recordó un poquito a Rayuela. De que ya saben que se puede leer de diferentes maneras. La tele lo pasaban así como que te pasaban el primer episodio. Y luego a lo mejor no sé, el séptimo. Y luego el episodio diez. Y luego el dos. Y luego el tres. Yo lo vi en orden cronológico. Entonces yo iba poco a poco a poco. Pero estaba muy divertido ver cómo los episodios sí estaban construidos. Para verse en el orden desordenado. Trata de esta chica que se llama Haruhi. Que ella no sabe que puede enterrar la realidad. Y forma un club para investigar cosas misteriosas. Según nuestro principal, que es un humano normal. Se da cuenta que en el club hay un alien que está disfrazada de persona normal. Una viajera en el tiempo. Y un chico que pertenece como a una organización de control de cosas raras en la humanidad. Algo así. Es increíble. Tienen que verlo. En quinto lugar ya llegamos a un área un poco más moderna. Un anime de que ya les he platicado antes. Y este anime es Attack on Titan. Y me habían lo quería ver porque este anime salió en el 2013. Hace muchísimo. Yo lo vi apenas del año pasado. Y trataba de como evitarlo porque tenía un hype tremendo. A mí siempre me pasa que con un anime tiene demasiado, demasiado hype. No me gusta. Pero un momento de que iban a sacar la película live action en Japón. Y vi como que las escenas y dije, wow, ¿qué es esto? ¿De qué trata? ¿Qué está pasando? Entonces investigué de que trataba Attack on Titan. Y vi que se trataba de este mundo que ya les he platicado. En el que la humanidad quedó casi radicada por gigantes. Construyen unas murallas para que los gigantes no puedan pasar. Y un día llega el titán más enorme que ellos hayan visto en su vida. Y rompe la muralla. Y entonces todos los demás titanes se empiezan a meter y empiezan a comer a todo el mundo. Nuestro principal ve a morir a su mamá y decide unirse al ejército que se dedica a combatir a los titanes. Para cobrar venganza sobre ellos por lo que ellos le hacen a la humanidad. Apenas vi el opening. Uf, quedé maravillada. Yo creo que es uno de los mejores openings que he visto porque te llena como de energía. Nada es imposible cuando escuchas ese opening. Está muy aburrido, puede estar cansado, puede estar que ir a la escuela. Pero luego escuchas. Estoy listo para pelear. Entonces, gracias a ese opening tan increíble, dije, muy bien, voy a darle la oportunidad a este anime. Y quedé fascinada, de verdad, no me arrepiento de haberlo hecho. Muy bien, ahora, en el cuarto lugar, el anime que necesito que vean ya, por favor, me están matando porque no lo están viendo. Estoy, de verdad, obsesionada con este anime en este momento. Obsesionada es poco, chicos, de verdad. O sea, mi vida gira en torno a este anime ahora. Y este anime es Re Cero. Increíble, la obsesionada es buenísimo, me encanta. De verdad, ya me estoy emocionando nada más de pensar en este anime. Yo, de hecho, leí a este anime por error. Me salió un video sugerido de los mejores openings de anime de esta temporada. Y en la torneo venía esta imagen. Pero ese momento yo no sabía qué era, solamente me llamó mucha atención y dije, wow, ¿qué es esto? Tengo que verlo. Y el primer episodio, y dije, es muy bueno. Aunque el primer episodio, que es el episodio Cero, no me parece increíble. No sé qué pasó, el destino, Kami-sama, no sé qué fue. Pero algo me dijo, este anime te va a encantar. Siento que tal vez fue el hecho de que el mundo me recordaba un poquito Tales of Symphony. No sé qué fue, pero decidí ver el siguiente episodio. Wow, ¿qué está pasando? Esto es increíble. Dije, ya, ten, toma mi corazón, te lo doy, es tuyo, no me lo regreses, se queda contigo para siempre. Se trata de este chico que se llama Subaru, que no sabemos por qué, pero es transportado a este mundo de fantasía de repente. Él actúa como, no sé, si a ti o a mí nos pasara eso, que dices, veo muchas cosas de fantasía, leo muchos libros de fantasía. O sea, ya sé que algo muy épico va a pasar. Tiene que hacer magia y nada. O sea, no, no tiene poderes. Y se toca con unos maleantes que lo quieren asaltar y lo dejan todo golpeado. Entonces una chica lo salva y él se queda como muy conmovido porque nadie lo había ayudado en este mundo y él se la estaba pasando muy mal. Ella le dice que le robaron algo. Están buscando a esta persona que le robó algo muy importante a esta chica. No puedo decir nada más, Lobs, porque sería spoilearlos, de verdad, yo lo que quiero es decirles al spoiler para ver si eso los engancha. Pero luego mucha gente me va a decir, no, ya les arruinaste algo muy importante. Lobs, no, no, no. Si no les engancha el episodio cero, los va a supermercantar en el episodio uno y el dos y de ahí ya no van a poder parar, de verdad. Bueno, van a terminar siendo adictos. ¿Querían nunca haber visto este anime? No, no es cierto, soy adicto y me encanta. Por favor, vean este anime, es buenísimo. Muy bien, ahora sí, en el top 3 son unos animes que cambiaron mi vida. En tercer lugar voy a poner Saint Seiya con los caballeros del Zodíaco. Originalmente cuando los vi, fíjense que no me encantaron porque todavía no me metía mucho en la historia, pero los pasaban en la noche justo antes de Inuyasha. Y yo era bien fan de Inuyasha en ese momento, pero de verdad ni ver el supermercantero. Y luego dije, nada más los voy a ver hasta que llegue mi caballero de Pisces. Yo no sabía en ese momento que el caballero de Pisces era el último de lo de las 12 casas. O sea, cuando me di cuenta ya era fan. En la tele creo que solamente pasaron en ese tiempo hasta la saga de Poseidón, me parece. Entonces no pasaban ni las películas ni la saga de Aves. La saga de Aves tuve que ir a una convención anime a conseguir los DVDs. Y solamente estaban en japonés y en blanco y negro. Y no me importó, yo la iba a ver porque estaba súper enganchada. No más tarde creo que sí la pasaron en la tele. Y creo que ya la pasaron traducida. Pero no recuerdo si en la televisión no terminaron de pasar. Probablemente no, porque siempre hacen esto con el anime. Estoy mirando Cartoon Network con Inuyasha que nunca terminaste. En segundo lugar está un anime que me consiguió amistades. Me hizo una persona nocturna. Y este es Inuyasha. Inuyasha y yo teníamos una historia muy, muy, muy larga. Yo la vi cuando tenía como nueve años. Y me traigo muy, muy, muy bonitos recuerdos. Porque le vi la televisión y sale Inuyasha. ¡Ay! Es una caricatura con los dibujitos que me gustan. Entonces vi un episodio y ya estaba bastante avanzada la temporada. De hecho creo que ya estábamos en la segunda temporada en ese momento. Y me encantó. Al día siguiente, otra vez a seis de la tarde, prendo la tele, sí estaba Inuyasha. Entonces estaba que, ¡qué bueno, qué bonitas! ¿Lo vi? Entonces empecé a tener esa tradición en la que para las seis de la tarde ya tenía como que mi botanita. Me sentaba. Y prendía la televisión y veía Inuyasha. Compré tarjetas, peluches, collar, pósters. Fue la verdad una parte muy bonita. Porque a partir de ahí, investigando más sobre Inuyasha, aprendí que eso se llamaba anime. Ya buscaba más anime porque ya sabía que me gustaba. ¿De qué trata? Sí, trata de esta chica que se llama Aome. Que ella vive en un templo en la era moderna. Es transportada a Japón feudal. Y ahí encuentra, atrapado con una flecha en un árbol, a un muchacho con orejas de... A mí me parecen como de ratito, pero dicen que son orejas de perro. Ella lo libera para salvarse de un enemigo. Y destruyen la perla de Chikon sin querer. Que da poderes increíbles a quien la tenga. Un pequeño fragmento te puede dar poderes increíbles. Ellos, como fueron quienes la rompieron, vienen ahora la responsabilidad de ir buscando todos los fragmentos de la perla de Chikon para unirla y tenerla pues ya segura. Y que nadie, pero especialmente Naraku, que es como que el villano de la serie, puedan conseguir más fragmentos de la perla o la perla completa de Chikon. Tienen que verla, es increíble. Inuyasha tiene un gran pedazo de mi kokoro. Y si les gusta, déjenme en los comentarios. Y si no la has visto, prométeme que la vas a ver porque es buenísima. Y ahora finalmente, el lugar número uno. Me enamoró hace muchos años y desde entonces dije, tú eres el anime de mi vida y por siempre vas a ser mi anime favorito. El más increíble, el mejor, el único. Fullmetal Alchemist. Me encanta ese anime, como ustedes no tienen idea. Vi la versión original, luego vi Brotherhood durante el año pasado. Como Fullmetal Alchemist me refiero a todo lo que es Fullmetal Alchemist. De hecho, yo veo Fullmetal Alchemist y Brotherhood como animes compañero. Siento que para que de verdad te encanta, tienes que ver los dos. Lo que más me gusta de este anime son los personajes. Un amigo mío de la secundaria, un día fue a Estados Unidos y allí pasaban, también creo que en Cartoon Network y en Adult Stream, Fullmetal Alchemist. Lo vio, le encantó, se obsesionó. Solo me hablaba de Fullmetal. En esta temporada contratamos Animax, que era un canal que creo que ya no existe. Pasaban animes las 24 horas del día, entonces yo estaba fascinada. Y cuando vi que en este canal estaban anunciando que pasaban Fullmetal Alchemist. Es mi momento, debo de verlas, una señal. Y me encantó, de verdad, no tenía ni idea, me atrapó muchísimo. Entonces le marco a mi amigo y le dije, ¿sabes qué? Ya vi finalmente Fullmetal Alchemist. Me encanta, es buenísimo. Le trata de dos hermanos que son alquimistas. Un día su mamá fallece. Ellos se sienten muy tristes porque obviamente querían muchísimo a su mamá. Ellos dicen, pues ¿qué tan difícil es revivir una persona en alquimia? Hay una ley que se llama Ley de Equivalencia e Intercambio. Para recibir algo siempre tienes que dar algo del mismo valor a cambio. Ellos dicen, solamente con que tengamos los ingredientes para hacer un cuerpo, podemos regresar a nuestra mamá a la vida. Sin embargo, en la alquimia, revivir a una persona es un tabú. No se puede hacer, pero a ellos no les importó. Total, hacen el círculo de transmutación. Tienen todos los ingredientes que componen un cuerpo humano. Y empiezan a hacer la transmutación. Entonces existe esto que se llama la puerta. Que es como que lo que se lleva las cosas y te da las cosas. Edward empieza a notar que le quitan primero su pierna izquierda. Y Alphonse, su hermano menor, desaparece porque se llevan todo su cuerpo. Entonces Edward lo que hace es dar su brazo derecho a cambio de que le permitan tirar el arma de su hermano menor a una armadura que estaba ahí con ellos. Entonces ven a ver si sí pudieron traer de regreso a su mamá. Y traen una cosa horrible que se llama un homúnculo. Lo que ellos tratan ahora es de recuperar sus cuerpos. Recuperar el cuerpo de Addons, traerlo de regreso de la puerta para poder tener una vida normal. La idea de toda la serie está muy bien hecha y muy bien pensada. Es mi favorito. Si no lo han visto, tienen que verlo. No sé qué están esperando porque lleva muchos años. Es también un gran clásico. Me encanta, lo amo y por siempre va a ser mi número uno en mi corazón. Pero estos no son los únicos animes que he visto en mi vida. Ni tampoco los únicos animes que me han encantado en mi vida. De hecho, menciones honoríficas aquí súper rápidas. A Dragon Ball y a Shaman King. ¿Pues viste qué tal? No, Shaman King. Está Shaman King en menciones honoríficas aquí al lado. ¡Eso no cuenta! Esto no está bien. Es peor que tus chistes. A Digimon. Alto. Alto. ¿Mamá? Todos, esta es mi mamá. Hola. Aquí hay un problemita. Menciones honoríficas... ¿Quién dice? Digimon. Creo que te confundiste. Ahí es Pokémon. ¿Te acuerdas el cumpleaños número 8? ¿Era de Digimon? No, era de Pokémon. Era de Pokémon. ¿Te acuerdas los posters que tenías en tu cuarto? ¿Era de Digimon? Era de Pokémon. Entonces, menciones honoríficas Pokémon. Menciones honoríficas también Juyu Hakusho. Me encantaba. Es buenísimo. Love Stage. School Live. ¡Uf! Tokio Hu. Y por último, Fullmetal Panic. ¡Fumbo! ¡Uf! Y pues ya, eso es todo. Este es mi top 10 de los mejores animes que he visto en mi vida. Como les digo, junto con las menciones honoríficas, estos no son los únicos animes que he visto. Hay muchísimos animes que me fascinan. Algunos que son un poco más modernos, otros que son más viejos. Y de recomendaciones de anime, me sobran, les podría hacer más videos de esto. Pero por ahora en mi top 10 solamente voy a dejar estos porque son animes que son muy cerca de mi Kukoro. Y que cambiaron mi vida de una u otra manera. Digga por favor cuál es tu top 10 anime en los comentarios. Y por favor, agélame un me gusta si quieres ver más videos. Si abrías, por favor, suscríbete porque me ayudarías muchísimo. Y también no olvides seguirte... ¿Seguerte? ¿Seguerte a ti? No. Y también no olvides seguirme en mis redes sociales. Las voy a dejar aquí en la descripción. También no olvides que si eres de Monterrey, tengo un evento en la película de Monterrey. Te voy a dejar la información aquí en este video. Y ya, creo que ya es todo. Creo que ya terminé. Hablé muchísimo. Además no tienen idea de lo largo que este video sin editar. Ya saben que los quiero muchísimo y los veo a la próxima. Bye. Bye. Bye.